por primera vez en chiclayo una reconocida marca de motos logró reunir a más de 200 motociclistas en caravana que tuvo como punto de concentración la avenida los incas en la victoria siguiendo en la hoja de ruta hasta la ciudad de las flores mont se puso esta es la segunda caravana más grande que hemos hecho en el perú esperábamos realmente 80 90 motorizados ya han superado los 200 así que contentísimos como marca durante todo el trayecto la caravana se mantuvo en orden gracias al apoyo de la policía de tránsito que escoltó a los participantes desde el punto de partida hasta su llegada con esta caravana se busca fomentar el manejo de los vehículos de forma profesional conservando el orden y fomentando el espíritu aventurero de sana diversión y gran confraternidad tanto en chiclayo como a nivel nacional estamos incentivando las caravanas para que para que la gente uno ya sabemos manejar motocicleta pero muchos aprenden de manera empírica manejarla entonces lo que buscamos nosotros es que empezar a profesionalizarlos y en este tipo de paseos es que realmente mucho nos damos cuenta de que a veces el desorden prima no a veces el vehículo menor no respeta al mayor y viceversa y es lo que estamos buscando inculcando eso es nuestra parte de labor social la siguiente caravana se realizará en la ciudad de piura donde se espera convocar no solo a los motociclistas de esta ciudad sino también de los lugares aledaños le pedimos a todos los motorizados pues que manejen de manera responsable y también a los vehículos mayores que respeten al motorizado porque todos tenemos igual familia hijos y todos nos esperan en casa así que si tienes una moto como esta no esperes más para formar parte de estas actividades